el reciclador segunda temporada hola buenas y bienvenidos a otro vídeo de el reciclador hoy vamos a hacer una carpeta un vídeo que me han pedido bastantes de ustedes ya la vez pasada habíamos estado trabajando con los puntos tirando la idea de los puntos y ahora vamos a hacer las carpetas en principio importantísimo saber cuál es la proporción para hacer la carpeta 3 de arena 2 de cal y una de cemento en la que vamos a utilizar en esta carpeta porque arriba va a tener cerámica en el caso que solamente quede un contrapiso y que vaya pintado o vaya apretachado entonces en ese caso ustedes pueden poner 3 de arena 2 de cal y una y media de cemento un poquito más fuerte esto de acá se llaman fajas en un vídeo que nosotros hicimos la vez pasada estuvimos tirando los puntos para nivelar las fajas primero se deben tirar los puntos que se nivelan nosotros ya eso lo hicimos porque eso tiene que secar con anterioridad tiramos una faja reglamos vamos a hacer una carpeta de 4 cm comenzamos vamos a ir esparciéndolo así como si fuera una torre de manera bien uniforme y después lo vamos a arreglar le vamos a colocar la reglita para que esto quede bien 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 recuerden que la carpetita no queda capote el contrapiso sí pero la carpeta no ve lo que les digo pasando la regla trabajando arriba de las fajas que ya están secas bueno a ver cómo va quedando acá vamos a dejar que este contrapiso tira un poquitito y mañana a la mañana porque ya ahora es última hora vamos a ir franchando para terminar de sacar un poquito lo desniveles de las cositas que vayan siempre en forma circular van a pasar el platacho vamos a pasar el nodo de ese contrapiso miren cómo nos ha quedado la carpeta súper súper buena acá ya está todo listo para colocar bueno amigos entonces han visto cómo es este trabajo recuerden primero los puntos luego las fajas y tranquilo tranquilo van a ir nivelando la carpeta les va a quedar lista para ya poder colocar la cenámica espero que les haya servido este nuevo vídeo esta nueva data y no olviden seguirnos por youtube por nuestro canal de facebook por instagram y por twitter nos vemos en la próxima con mucho más al reciclador hasta luego chau